Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y por fin han revelado los audios del VAR en el América contra Toluca. América logró un triunfo de 2-0 sobre el Toluca en la ida de los cuartos de final de la apertura 2024, que hace ilusionar a sus aficionados con el pase a semifinales. Aunque tuvo las oportunidades suficientes para llevarse un marcador más holgado, el cual no se dio por fallas de sus atacantes o por el análisis minucioso del VAR, como sucedió con un gol de Israel Reyes que fue anulado. A los 28 minutos del partido celebrado en el Estadio Ciudad de los Deportes, en un tiro de esquina, Reyes apareció en el segundo poste para cerrar una jugada de pizarrón y así marcar su tanto. Pero la alerta llegó de inmediato al silbante Oscar Mejía, para que no reanudara pronto el encuentro. Durante la transmisión se mencionó que Reyes partía en buena posición, por lo que se empezó a especular con una mano, comentarios que sirvieron para que se desatara una polémica en redes sociales, misma que fue aclarada. Desde la cabina del VAR se le hizo saber al silbante la posibilidad de que hubiera mano o fuera de lugar en la acción, por lo que se procedió con el análisis de diversas tomas, las cuales llevaron a que se marcara la falta del defensa azul crema. Los árbitros de campo deciden correctamente sancionar con fuera de juego el número 3 del América, Reyes, al interferir en el juego, invalidando el gol. Se explica con una voz en off, para de ahí entrar en el análisis detallado del porqué de la decisión. Posible mano y posible fuera de juego, dice uno de los árbitros, pero no es inmediata, completamente otro. Para de ahí ir al proceso minucioso de revisión que culminó en el trazado de línea, para darse cuenta que Reyes sí estaba fuera de juego. Por otro lado, Renato Paiva revela su plan para que Toluca le remonte al Club América. Las Islas del América ya se preparan para la vuelta de los cuartos de final ante los Diablos Rojos del Toluca, escuadra que desea sorprender a los de Coapa y mandarlos de vacaciones. Y de hecho, hace pocas horas se reveló el plan que el entrenador escarlata Renato Paiva quiere realizar para salirse con la suya. Pero cuál es la estrategia de Renato Paiva al término de la ida de la ciudad de los deportes. El técnico del infierno se presentó a la tradicional conferencia de prensa y expresó que el estadio Nemesio 10 es una de las claves que pretende aprovechar para eliminar a los comandados por André Yardiné. Nuestra casa es muy importante para nosotros. Nuestro público nos ayuda muchísimo y genera un ambiente muy importante para nosotros. Nosotros somos muchos más fuertes en casa, expresó. Obviamente esta eliminatoria está abierta y si hay un equipo que puede hacerle dos goles al América o más es Toluca, agregó. Hay que saber jugar ese partido y el apoyo de nuestro público será fundamental, remató. En cuanto a las águilas del América, recordemos que en el primer duelo Rodrigo Aguirre se encargó de marcar los dos goles que hoy en día le dan la ventaja a los azulcremas. Además, para el siguiente duelo es necesario enfatizar que América ya podría contar con Henry Martin, lo que volvería aún más ofensivo el estilo de juego de los emplumados y obligaría a Yardiné a tomar decisiones importantes. Por último, Enrique Mesa deja palo a Renato Paiva tras la derrota ante Club América. Los Diablos Rojos del Toluca cayeron en su visita al Estadio Ciudad de los Deportes, donde se disputó el partido de ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2024, en el que las águilas del Club América se impusieron por 2-0. Tras el partido, el técnico portugués Renato Paiva fue criticado por su planteamiento táctico, ya que se les vio sin ideas al frente y con muchas equivocaciones en la zona defensiva, mismas que América aprovechó para generar peligro. El entrenador Enrique Mesa habló en entrevista con David Faltenson de 2DN, y señaló que no vio el ataque del Toluca como el que le caracterizó a lo largo de la fase regular, además de que dejó un dardo a Renato Paiva, señalando que él jamás se fue a encerrar a ninguna cancha cuando fue entrenador. A lo mejor se confiaron, pero no los vi atacando como tenían que atacar. Yo nunca en mi carrera me fui a encerrar a ningún lugar, nunca. Fui a tratar de ganar en la casa de quien fuera. ¿Cómo? Teniendo la posesión de la pelota, comentó Mesa. Además, el Ojitos Mesa agregó que en Toluca ya necesitan levantar un título de Liga MX. Cabe señalar que el empate global le daba el pase a los Diablos Rojos, por lo que van en búsqueda de ganar el partido por una diferencia de dos goles, para avanzar a las semifinales del torneo. Por ello, la serie no está liquidada a falta de 90 minutos en el Nemesio 10. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. ¡Hasta la próxima!